Y lo siguiente ocurrió en Valparaíso. Activaron la palanca de emergencia y bajaron en plena estación. Un grupo de jóvenes rayaron a vista y paciencia de los usuarios los vagones del metro en esa ciudad. Una situación que terminó incluso con algunos pasajeros lanzándoles piedras a los sujetos. Frente a los ojos de los sorprendidos pasajeros, estos sujetos bajaron a las vías del metro de Valparaíso para rayarlo. Cuando estaban en medio de su cometido, un grupo de pasajeros se cansó de ver este nuevo atentado en su transporte. Y hasta con piedras lograron dispersar a los sujetos. Fue una falta de respeto, igual rayar algo que no es de uno, o sea, es un servicio. No sé si será falta de educación, no sé en qué era, pero deberían sancionarlo. Es lamentable que sean jóvenes que se dediquen a este tipo de cosas. Se trataba de ocho personas, de los cuales solo uno pudo ser detenido. Francisco Rodríguez, con domicilio en la comuna de Vitacura, quien en su poder mantenía elementos para realizar los rayados. Carabineros logra la detención de un individuo de 24 años, el cual dentro de sus vestimentas y su mochila aporta una gran cantidad de latas de pintura tipo spray para poder hacer los rayados en el metro. Efectuar rayados en un sistema de transporte público de esas características es un daño calificado, el cual debe ser formalizado y investigado por el Ministerio Público. Bajo esta premisa es que el hombre fue puesto a disposición del Tribunal Porteño, quedando con prohibición de acercarse a la red Merval por 90 días que dure la investigación, además de firma quincenal en la Fiscalía de las Condes. Formalizado por el delito de daños, daños calificados, dado que los daños ascienden a más de dos millones de pesos por lo que hay en la carpeta. Los daños calificados van de 541 días a tres años. Desde Merval emitieron un comunicado en donde señalan que rechazan categóricamente este hecho delictual, señalando que Inter pondrán una querella por el delito de daños calificados contra el detenido y otros quienes resulten responsables de esta acción, con el objetivo de lograr condenas efectivas.